... Voy a permanecer aquí y a morir aquí como mártir. Compromiso por las vías exclusivamente políticas y democráticas. Lo que es importante es on-ballar en Barcelona. Queda aún mucho trabajo en los socialistas de cara a las municipales, pero de momento el PSC se ha acabado tomando estos preliminares como una fiesta. Me ha sido encontrado un bulto que hay que quitar. Yo voy a desaparecer de la circulación unos días. En convergencia y unión a una fuerza política dispuesta a arrimar el hombro para hacer crecer la economía. La gente, la emoción, es una adicción. La gente se vuelve loca y le encanta el deporte y es un evento súper importante para la gente americana. Estoy aquí porque un día estos señores decidieron que fuera el entrenador. He intentado hacer lo mejor posible y me siento con fuerzas para continuar. La NASA ha descubierto un nuevo sistema solar. Su estrella, muy parecida al Sol, se llama Kepler-11. El Mobile World Congress baja la persiana tras servir de escaparate durante cuatro días a centenares de novedades que multiplican los usos de lo que empezaron siendo simplemente teléfonos. El discurso del Rey ha sido la gran triunfadora, mejor película, mejor director, con mucha cara de inglés y mejor guión original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!